Al fin termine y como es fin de semana, dime Naikos que hay para mi Wow, homenaje a los Bidus Cienciano vs Garcilaso, eso si no sabía Gracias Naikos, tu siempre sabes lo que deseo Me solucionaste el problema de no tener una guía, empresas, eventos y más Mira amor, las ofertas que Naikos te está recomendando y me tienes que comprar Mira amor, el cierre a puertas es mi tienda favorita y un sorteo de sesión fotográfica gratis por nuestro aniversario, que dices Lo del sorteo te apoyo, lo demás te lo tienes que comprar tú Gracias señorita, entonces yo espero Necesito un psicólogo para mi hijo Ya sé, Naikos debe haber Señora disculpe, ¿qué es esa aplicación que se está revisando? Es Naikos señor, es una guía completa de empresas y profesionales Usted se descargue el app y aquí tiene su propio perfil Y usted señor, ¿qué necesita? Una academia para mi hijo Ya, mi hijo Puede entrar al buscador o en el navegador Aquí están Empresas, hospitales, tiendas, abogados, restaurantes, entidades públicas y más Me recuerda que sería esto usaba antes Nada señor, esto es mucho mejor Acá puede encontrar correos, horario, ubicación Tiene acceso a redes sociales, galería de fotos y videos Bien ministro, estadísticas jefe Desde que somos clientes premium de Naikos Las visitas a nuestros locales han crecido rápido Fue buena idea de salir a Naikos, gracias por el consejo Personalmente tanto revisar Naikos he acumulado muchos puntos Que ya me han dado hartos premios ¿Ah sí? ¿Y cómo hacen? Para reunir tanta información de tantos lugares Por lo que sé, son un gran equipo de trabajo Pero generalmente son las mismas empresas las que se encargan de actualizar las páginas Como yo lo hago con los locales de la empresa Pero jefe, Naikos también funciona como franquicia Si usted desea puede comprar los derechos de Naikos Y sería el dueño del contenido de Naikos en una determinada ciudad ¿Ah sí? Creo que en Bolivia aún todavía no existe Naikos Me diste una gran idea Claro pues jefe Es una aplicación tan conocida que los clientes premium y los anuncios por AdWords Dan muy buenas ganancias ¿Qué bonita que está Buenos Aires? El clima es diferente Sí, tenemos que buscar un lugar a donde ir, donde hospedarnos Y un espacio Mira mi sueño Sí, hay que buscar en Naikos Pero, ¿tú crees que hay en Naikos? Yo creo que sí, lo hemos encontrado en cada ciudad a donde hemos llegado Voy a ver ¡Ahí está Naikos! ¡Sí! Mira, la Plaza de Mayo, el Teatro Colón y el Obelisco de Buenos Aires A estos tres podemos ir primero Lo que me gusta de Naikos es que tiene todo organizado por ciudades Sus recomendaciones son de acuerdo a los gustos de cada uno La galería de fotos, videos y vlogs son siempre buenas en Naikos Leí que los concursos son publicados en Naikos Así los fotógrafos aumentan su popularidad Y Naikos se beneficia con el contenido Y hay un fanpage de Naikos en Facebook por cada ciudad Eso es muy útil para la gente local Y sus boletines electrónicos es justo lo que quieres leer ¡Me encanta Naikos! ¿Qué tal Dante? ¿Cómo van las nuevas mejoras en Naikos? Las programadoras que hemos traído de Perú son muy buenas Acabaremos en dos semanas ¡Ah, bacana! Te cuento, el año pasado hemos crecido más de lo pensado Ahora estamos en 15 países, más de 400 ciudades Y tenemos más de 100 millones de usuarios ¿A eso? ¿En serio? Así es, ¿te acuerdas del 2017 cuando te hablé del proyecto en Quillabanda? Claro, yo estaba estudiando Ingeniería de Sistemas Y faltaba poco para ser colegas Y me fascinó tu habilidad para la programación Y bueno, yo seguía todavía con mis experiencias como emprendedor Te dije, Dante, esto aún no existe, con esta la hacemos linda ¿Me creíste o no me creíste? Claro, y en el 2018 pudimos darle el gran impulso ¿Cómo era Naikos literalmente? Una plataforma de medios digitales para difusión de información Una guía de empresas y profesionales Asociados a sus eventos y ofertas Más contenido misiláneo colaborativo Todo organizado por ciudades y completamente personalizado Basado en inteligencia artificial Para entrar en el subconsciente de las personas